Números capítulo 13 versículos 1 y 2 el Señor le dijo a Moisés envía hombres a explorar la tierra de Canaán la tierra que les daré a los israelitas envía a un jefe de cada una de las doce tribus de sus antepasados para que usted entre en contexto con respecto a este versículo que le acabo de leer tiene que entender que Israel venía de muchísimos años de esclavitud y de un momento a otro Dios decide por una promesa que le había hecho a Abraham sacar a su pueblo de Egipto y llevarla a una tierra que él mismo había escogido y cuando Dios da este pasaje ellos van en medio del desierto rumbo a lo que Dios les prometió pero antes de que llegaran a ese lugar Dios quería mostrarles el anticipo del regalo por eso dice envía hombres a explorar la tierra en ese momento Moisés se llena de emoción con lo que Dios le está diciendo porque él sabe que Dios está próximo a cumplir su promesa y en medio de las preguntas o sea en medio de la elección que hace Moisés elige los doce y les da unas instrucciones y entre esas les dice oiga mire yo quiero que ustedes vayan a esa tierra y miren si los habitantes de allí son fuertes o son débiles quiero que vean si son muchos o más bien pocos cuénteme por favor qué tal es la tierra si es buena o es mala no se les vaya a olvidar mirar si las ciudades son amuralladas o son campos abiertos tengan claro que necesito saber si es una tierra fértil o es estéril y les voy a pedir un favor y es que si hay árboles tráiganme un fruto eso fue lo que les pidió Moisés a los espías pasaron 40 días mientras ellos iban y miraban y yo creo que este tiempo para Moisés fue un tiempo de emoción me imagino que fue un tiempo de pensar cómo será la tierra el lugar donde voy a vivir con mi esposa con mis hijos el tamaño de las frutas los animales los cultivos cómo va a ser todo esto y llegó el gran día el día 40 cuando los espías volvieron y le trajeron el informe y la primera parte del informe es un informe bueno es un informe que logra emocionar ahora cuando ellos vienen a traer van a contar la historia no solamente está Moisés escuchándolo sino que reúnen a todo el pueblo es decir en vivo en directo la información no ha sido editada entonces ellos empiezan diciendo lo siguiente es un país donde fuimos es un país sobre abundante una tierra donde fluyen la leche y la miel y casualmente sacaron los frutos que traían y la biblia dice que ellos traían entre dos personas traían un racimo de uvas así que me imagino que las uvas eran como papayas para llevar entre dos y en este momento me parece escuchar que la gente se pone feliz y la gente empieza a decir wow recorcho lisambomba Dios nos va a bendecir el más evangélico dijo amén aleluya gloria al Señor de la vid amén y todos felices por lo que está sucediendo pero después de esta primera parte del informe viene la parte número 2 la segunda parte que está en el versículo 28 y el versículo 28 de números 13 comienza diciendo sin embargo ese sin embargo es tan peligroso a veces porque puede ser como oiga todo es bueno pero échale ojo que ahora viene lo malo sin embargo el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas hasta vimos gigantes allí los descendientes de Anak los amalecitas viven en el Negev y los hititas los jebuceos y los amorreos viven en la zona montañosa los cananeos viven a lo largo de la costa del mar mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba con Moisés o ante Moisés vamos enseguida a tomar la tierra dijo de seguro podemos conquistarla yo no sé si usted entiende el reporte que está aquí pero yo se lo voy a interpretar en otras palabras para que lo pueda entender el 83% de los que fueron a espiar la tierra traen un informe no satisfactorio la primera parte es muy buena pero la segunda es muy mala y empiezan diciendo sabe que ese pueblo que está allí es un pueblo poderoso alguno diría eso se llama respeto yo le diría aquí se llama temor temor de que el pueblo es poderoso y además dicen sabe que todas las ciudades son fortificadas es decir nos fregamos quien entra ya nadie es más para colmo de males vimos gigantes tipo de tres metros cómo vamos a poder contra ellos y por si no entendió lo que dice allí dice que toda la zona que Dios le va a dar está poblada hay por todo lugar las montañas en el valle al lado del mar hay pueblos por todo el lado y completaron su informe en el versículo 31 no podemos ir contra ellos son más fuertes que nosotros entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí todos absolutamente todos los habitantes que vimos son enormes hasta había gigantes los descendientes de Anak al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos en estos tres pasajes usted va a encontrar las razones por las cuales ellos no quieren ir a conquistar la tierra que Dios les estaba entregando cuáles son esas razones primero ellos creen que no pueden ellos se creen poca cosa no van a poder conquistar segundo ellos dicen que son débiles y que los otros que están allí son fuertes hablan mal tercero dicen esa tierra devora a todo el mundo cuarto la gente es gigante gigante quinto se sienten poca cosa dicen nos sentíamos como saltamontes y es que nos dimos cuenta que ellos nos miraban como saltamontes por favor mira a su vecino como saltamonte como era esa mirada como yo no sé de dónde sacaron la mirada de saltamonte nunca lo había visto en la biblia pero estos tipos creen que son saltamontes y que los otros los miran como saltamontes ahí está su mentalidad pero no le podemos pedir nada más a esta gente que carece de una relación personal con Dios esta forma de hablar refleja su miedo ellos están asustados lo interesante de este asunto es que Dios los está llevando a un momento de romper su pasado de romper sus experiencias de romper su forma de pensar y los temores Dios los está empujando a enfrentar esos gigantes por si usted no sabía Dios a veces lo empuja a uno a enfrentar los gigantes es como si uno estuviera al borde de la piscina me lanzo no me lanzo y pasa Dios y plop señor jeje y se tira la mano jeje te gusta súbete otra vez es así y a veces Dios nos va a empujar a hacer cosas que creemos que no somos capaces de hacer yo tengo un amigo que ha estado luchando muchos años con sus deudas y este hombre es un hombre de oración un hombre que ama a Dios y que ha reconocido sus errores y está trabajando en esto pero Dios ha hecho algo con él y es que a pesar de que este hombre ha orado y ha esperado un milagro Dios lo ha empujado a poner la cara con sus acreedores lo ha llevado a hablar con ellos y cuando él lo ha hecho ha resultado una bendición y algo que no quería hacer de poner la cara Dios lo está llevando a eso entonces cuál es su miedo hoy cuál es su gigante el cual no quiere enfrentar el que lo atemoriza muchos me dirían no yo ninguno yo en Cristo todo lo puedo pero la verdad es que a veces tenemos gigantes ahí en nuestra propia vida hay gigantes que nos dicen usted no puede usted no es fuerte no hacen sentir a uno derrotado nos hace sentir como saltamontes y pareciera que ese gigante que lleva tantos años con nosotros ya nos hubiéramos acostumbrado a él entonces ya no es un gigante sino convivimos con ese gigante pero la verdad es que no viene de parte de Dios y quiero que piense si su gigante se llama enfermedad o es algún dolor en el alma alguien lo traicionó, lo abandonó o es la soledad o son las deudas o alguna vergüenza o la comparación o la ruina lo echaron del trabajo y hasta ahí llegó su vida porque usted duró tanto tiempo trabajando allí que hoy en día nadie lo contrata o tiene una empresa que antes producía y ya no produce y tiene problemas con sus socios porque tienen otra visión posiblemente usted financieramente nunca se ha podido levantar otra vez como estaba antes o ha tenido algún complejo ese gigante que usted no ha podido vencer o marcas que lo dejaron de su papá y su mamá o cuando usted estaba en la universidad o en el colegio siempre se burlaron de usted o algún pecado que usted no ha podido vencer o la tentación siempre está la llamando ahí a la puerta o una situación familiar ustedes creen que ese gigante es más que Dios si yo hiciera esa encuesta aquí la gente me diría no como se le ocurre pero la verdad es que a veces esos gigantes parecen ser más que Dios y en mi vida yo he tenido muchos gigantes en los cuales Dios me ha llevado a vencer porque Él ha querido ayudarme y no han sido fáciles recuerdo que había un gigante en mi vida que cuando tenía más o menos como 16 o 17 años y el gigante es que yo era muy flaco es decir soy flaco siempre he sido flaco y a mí me daba oso ser flaco porque todos mis amigos se metían al gimnasio y musculosos y jugábamos fútbol y decían el que haga primero el gol el otro equipo se quita la camisa y siempre nos goleaban a nosotros entonces mis amigos se quitaban la camisa y empezaban bueno ahora si vamos a empatar y tal y mostrando sus músculos y yo me la quitaba y me decían a ver Colombina para donde va flaco y con el palito ahí porque me daba oso ser flaco recuerdo que una vez fui a un a un retiro de la iglesia en esa época íbamos a retiros y fui y estábamos en una piscina o en un río y un tipo se subió a la piedra más alta el chicanero unas uñas grandes horribles pero el tipo musculoso y estando ahí una vieja me dice mire el cuerpazo ese tipo usted tenía que tener el cuerpo así y yo y como uno como atolondrado desde ahí yo decidí que cada vez que me metía a una piscina me metía con camiseta y me decían ay pero porque no te la quitas no es que los rayos solares tú sabes el UV no con eso me afecta pero la verdad es que me daba oso ser flaco que vergüenza y Dios tuvo que sanar mi vida y llevarme a aceptarme porque Él me hizo así otro complejo que tenía era bastante incómodo y es cuando empecé a trabajar en ventas e iba a visitar los clientes los gerentes o el director o lo que fuera cada vez que iba a entrar a la cita me sudaban las manos usted le ha dado las manos a alguien que le suda las manos eso es asqueroso era mucho gusto uy que sí yo decía terrible y entonces yo decía tengo que tener estrategias la primera estrategia fue el sopla sopla y como que no el tipo no me atendía y calentarme las manos después cambié de estrategia y le decía a la secretaria préstame tu baño ya me va a aceptar préstame tu baño y en el baño me lava las manos y decía que el tipo salga rápido antes que me empiecen a sudar otra vez y a mí me daba asco esto ¿saben qué me mostró Dios? que era inseguridad yo creía que ese gerente o ese director o la persona que me iba a atender era más que yo y se me reflejaba en el sudor el gigante más grande de los israelitas no fue el que encontraron en la tierra de Canaán ese no fue el gigante el gigante número uno el más grande su primer gigante o su gigante más grande fue su cabeza su mentalidad impedía que ellos vieran a Dios obrar segunda de Corintios 10 4 dice usamos las armas poderosas de Dios no las del mundo para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos yo siempre pensé que este versículo era para los que no conocían de Dios y derribamos argumentos de orgullo que no quieren conocer al Señor pero este versículo también es para los cristianos toda mentira que usted crea de Dios tiene que derribarla toda cosa en su vida que no se da porque usted cree que no es de Dios tiene que derribarlo a menos que Dios le haya dicho que no es de Él porque nosotros hemos sido llamados a derribar fortalezas empezando por nuestra propia vida y nuestras familias que fortaleza el enemigo ha venido construyendo en su vida de donde ha sacado los ladrillos y la arena y el cemento para construir y en este momento usted piensa que es así pero no es así cuando entregamos nuestra vida a Dios empezamos a disfrutar la vida yo lo creo la vida eterna que Él nos sabe dar es lo mejor de lo mejor pero hay algo siempre Dios nos va a llevar a conquistar gigantes porque Dios quiere hacernos libres y la única forma de hacerme libre es cuando me lleva a conquistar gigantes y hacer posible lo que yo creía imposible en este reporte de estos hombres que están espiando la tierra hay dos que dan un reporte totalmente diferente ellos son Josué y Caleb y esto lo encuentran en números 14 Josué y Caleb cuando escuchan zipote mensaje que está dando esta gente se rasgan las vestidas y no eso no es así la tierra que vimos es maravillosa el Señor nos llevará allí y nos la entregará esa tierra es fértil esa tierra es buenísima tiene leche y tiene miel y le dicen al pueblo no se rebelen creamos lo que Dios está diciendo no temamos hagámosle ellos son presa indefensa pero el pueblo cuando escucha estas palabras de Josué y Caleb la Biblia dice que ellos lo quieren apedrear ¿sabe por qué lo quieren apedrear? porque no quieren enfrentar los gigantes y a veces cuando no queremos enfrentar los gigantes todo lo que nos digan a nosotros nos entra por un oído y sale por el otro ¿por qué? porque no queremos enfrentar gigantes y queremos la fórmula mágica de Dios que Dios haga un milagro y se acabó pero a veces Dios nos va a llevar a enfrentar estos gigantes entonces la pregunta que yo me hice es ¿cuál la diferencia entre Josué y Caleb y el pueblo? si los tres vienen de un periodo de esclavitud o son hijos de esclavitud en el libro de Josué la Biblia dice que esa tierra si tenía gigantes y que esa tierra también tenía ciudades amuralladas la diferencia fue la actitud con que asumieron Caleb y Josué este prueba este reto ellos creyeron lo que Dios había dicho y por eso hablaron lo bueno porque cuando Dios dice algo yo creo lo que Él dice y hablo lo bueno a pesar de que no lo vea porque si Dios lo dijo así es si nos enfrentamos a los gigantes hoy creemos que Dios nos va a dar la victoria o tememos que no números 14 24 el Señor está hablando y dice lo siguiente sin embargo mi siervo Caleb tiene una actitud diferente a los demás él se ha mantenido fiel a mí por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró la actitud de Caleb se reflejó en sus labios en lo que quería hacer en creer son gigantes pero si Dios está conmigo yo lo voy a hacer esa fue la diferencia quiero que se voltee a su vecino por favor y le va a decir lo siguiente con una sonrisota en la cara ¿listo? le va a decir tu actitud frente a los gigantes determina tu victoria o tu derrota y señálelo así ya sabe ¿no? listo lo tiene claro cuando uno habla de este tema de los gigantes es inevitable pensar en David y en Goliat pero precisamente yo no me quiero referir a ellos dos sino quiero tomar su historia para mirar otros personajes que estaban allí ¿sabían ustedes que en el campo de batalla donde están David y Goliat a punto de pelear está Saúl? y Saúl es un hombre de guerra es un hombre con experiencia Saúl es líder Saúl es el rey Saúl es un guerrero pero él no quiere ir a la guerra él no quiere no quiere pelear contra Goliat y en ese mismo campo de guerra están los tres hermanos de David ustedes recuerdan está el primer hermano que se llamaba Eliab la Biblia dice que se acuerdan que dice que Eliab que era buen mozo alto acuerpado y toda la cosa y divino y que se afeitaba y le quedaba la piel verde y no sé qué cosas ese guapetón estaba allá y también estaban los otros hermanos Abinadab y Simea ellos fueron los que Isaí mostró con tanto orgullo cuando Samuel fue a ungir el próximo rey de Israel pero estos tres hombres con características de guerra porque eran hombres de guerra tampoco quisieron ir a enfrentarse a Goliat y no solamente ellos sino el resto de gente que estaba por allí hasta que apareció David y David dijo hey le dijo al rey hey tranquilo fresco yo voy y la respuesta a Saúl es muy interesante le dijo no seas ridículo respondió Saúl no hay forma de que tú puedas pelear contra él y ganarle eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud esto que está diciendo Saúl es lo que hay en su corazón por eso él no quiso ir a pelear él está pensando en qué ridículo ir a pelear que nadie lo va a derrotar que Goliat es mucho más que no se puede contra él ellos no quisieron enfrentar al gigante a pesar de que eran hombres de guerra paréntesis venir a la oración en las mañanas nos hace personas de guerra cierro paréntesis primera de Samuel 17 11 cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo qué pasó sé qué léalo conmigo qué dice y qué más pues la lora de 40 días un tipo gigante fregándome la vida que ocasionó desánimo y mucho miedo eso es lo que los gigantes quieren hacer en nuestra vida en otra versión habla acerca de desmoralizarse desanimarse engañarnos y que creamos mentiras cuando un hombre siendo cabeza en su hogar es presa del desánimo y del temor eso se lo transmite a su familia por eso hay hogares destruidos hoy en día el único que se quiso enfrentar a ese gigante fue el más pequeño el menos experto y el de más corta edad porque entendió que Dios iba a pelear por su pueblo entonces le tengo un reto hoy qué va a hacer usted va a ser como ese joven guerrero o usted va a ser un veterano que sabe guerrear pero no quiere ir a enfrentar a los gigantes y el temor corre por sus venas hay un hombre en la biblia que para mí tiene posgrado en gigantismo tuvo que enfrentar muchos en su vida ese es Pedro sabían ustedes que Pedro dejó su empresa naviera dejó su trabajo por seguir al Señor su gigante ahí se llamó el desempleo porque dejó todo por el Señor todo por él cuando caminó en el agua le dijo Señor si eres tu ordena que vaya Pedro se enfrentó a un gigante y es el gigante de la duda y si me hundo qué voy a hacer cuando Jesús enseñaba Pedro le decía Señor explícame la parábola que es que no entendí sabe por qué porque Pedro no tenía estudios tenía un gigante de la ignorancia encima Jesús preguntó una vez quién dice la gente que yo soy cada uno empezó a decir algo y Pedro levantó la mano yo, 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 yo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente pero ahí se arriesgó a equivocarse y muchos hoy en día no se arriesgan por temor a equivocarse hay gente que me escribe en Facebook y me dice me dice pastor será que ella es mi novia yo qué voy a hacer ella es mi mujer yo qué voy a hacer si le digo que sí y la embarra me echa la culpa y si le digo que no pues también entonces no le digo nada pero temor a equivocarse Pedro tuvo que enfrentarse a gigantes de autoconfianza y autosuficiencia en su propia vida tanto que en algún momento quiso corregir a Jesús con el plan de salvación cuando vinieron a cobrarle el impuesto Pedro no tenía plata se tuvo que enfrentar al gigante escasez de dinero no tenía con qué pagar Pedro hizo preguntas al maestro como señor cuántas veces debo perdonar eso es una pregunta como que le puede traer oso en su vida usted alguna vez ha dejado preguntar algo por oso porque se burlen de uno entonces uno dice mejor entendió algo no entendí nada pero voy a parecer inteligente a mí me pasaba que en la universidad cuando estaba estudiando alguien decía algo y ese tipo respondía tu pregunta es muy interesante entonces yo también quiero preguntar y yo preguntaba y me decía es mucho animal cuando Jesús pidió que oraran con él en el monte Pedro se durmió su gigante de falta de oración en momentos cruciales a nosotros nos pasa al revés en momentos cruciales oramos como un salvaje pero ya cuando pasa la prueba ya nos relajamos Pedro le dijo señor aunque todos te negaren yo no te negaré ese es su gigante emocional pero a mi modo de ver él tuvo que enfrentarse algo más fuerte en su vida y es cuando niega al maestro porque él dice estuve con el señor tres años él me lo advirtió yo me confié yo lo hice yo no merezco no soy capaz de volverlo ahora si perdí toda esperanza y tuvo que enfrentar el gigante la culpabilidad en su vida porque cuando pecamos muchas veces lo primero que queremos hacer es salir corriendo y no volver a su iglesia o al grupo conexión o venir aquí a su casa no queremos hacerlo todo este proceso Dios lo permitió y lo acompañó para que a lo largo del nuevo testamento veamos un Pedro transformado a punta de pruebas y a punta de luchas si usted tiene dificultades hoy bienvenido esa es la vida bienvenido pero usted decide si enfrenta la vida con Dios o sin él esa es su decisión yo no veo en la Biblia en ninguna parte que las cosas hayan sido fáciles para ninguno de los hombres de la Biblia entonces quiero pedirle un favor en cinco segundos usted va a pensar en su gigante cuál es su gigante hoy puede ser que tenga varios gigantes entonces quiero que piensen esos gigantes porque yo también los tengo y también los estoy tratando de vencer ahora muchos dirán si empezáramos a compartir gigantes aquí una clase de gigantismo y empezamos a compartir ay no tan gallina pero que ese es fácil de vencer pues es que por eso no es el suyo es el mío lo que para usted parece un bonsai para mí es un eucalipto somos diferentes gracias al Señor y entonces le quiero contar de un gigante en mi vida cuando tenía 12 años mi mamá me llevó a un odontólogo de barrio yo creo que ese tipo en el tiempo libre era maraquero de una orquesta porque cuando el tipo fue a ponerme la anestesia en la muela el tipo empezó a temblar y me puso una inyección mal puesta me la puso aquí el tipo me durmió la nariz y no la boca y a partir de ese momento yo odié con todas mis fuerzas a los odontólogos lo odié yo odio las inyecciones descubrí que eso se llama velenofobia lo odio pero hace un par de años sentí que Dios me dijo quiero que vayas al odontólogo hey qué está pasando entre tú y yo y Dios me permitió conocer a uno carero pero buena gente querido el tipo es graciosísimo pero le pega a uno unas tarifas que bueno gloria a Dios el primer día que iba para el odontólogo cuando cobré la cita yo iba con mi esposa en el carro y empiezo a sudar y me empieza a dolor el estómago y me tocó decirle a mi esposa minístrame minístrame porque yo no creo que llegue donde este tipo y el tipo me recibe y me dice acuéstese aquí en la silla esa que lo cogen a uno y lo tumban para atrás yo no sé qué va a ser este tipo ahora Dios mío ayúdame y empecé a orar en lenguas en japonés en chino todo lo que se me venía señor ayúdame yo no sabía lo que era una fresa yo pensaba que antes cuando decían que la fresa que la fresa pensé que no le daban un aperitivo antes de entrar que para mostrar las partes más lavadas o lo que sea y empiezo a escuchar todos los sonidos y otro que hace no escuchase se me salen hasta las babas por eso uy que cuota muy horrible y hay otro que es un sonido como el ultrasonido ayúdame aquí no sé qué me está haciendo sálvenme me tocó enfrentarme a inyecciones la fresa el detatraje la limpieza hay un garfio que yo lo llamo el sencillo y el profundo una vaina asquerosa me salió un absceso imagínese infección me hicieron cirugía me cogieron cuatro puntos más que Santa Fe no 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 esto fue terrible en la cirugía me hicieron injerto de hueso de muerto imagínese tengo una parte de mí que no es de mí esta vaina es asquerosa usted se ha hecho blanqueamiento esa vaina es una tortura para que no diga la verdad son electrocutadas ahí no yo decía Dios sálvame señor y todavía me falta una cirugía ustedes pueden creerlo ahora esto es una chistosa pero aquí donde me ven estoy sudando mire estoy enfrentando un gigante y no he acabado porque porque me daba miedo el odontólogo porque había algo en mi vida que no estaba funcionando bien y Dios quería sanarme y llevarme a subir de nivel ahora lo más chistoso de esto es que yo soy cristiano hace muchos años y he escuchado testimonios de la gente cuando dicen mire estaba en una reunión y el señor le calzó le calzó la muela a todos tú nunca has escuchado eso dice ay mire y le puso diente de oro a fulano y diamante yo digo señor y a mí qué para mi gusto me llevó por el camino largo pero en este tiempo que ha sido un año y pico casi dos años yo he tenido que aprender a orar a guerrear no en contra del odontólogo sino lo que hay en mí bueno el del tipo ese también pero guerrear creer declarar yo voy en el carro orando señor ayúdame que quieres tú y me he entregado más a Jesús y he podido descansar en él mi consuelo es que Jesús también tuvo gigantes si usted lo lee en la biblia los va a encontrar pero hay uno en el cual me quiero referir porque no puedo hablar de tantos y ese está en Juan capítulo 1 versículos 10 y 11 el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él pero el mundo no lo reconoció vino a lo que era suyo pero los suyos no lo recibieron yo no sé cómo se sentiría usted si lo rechaza alguien de su familia sus hijos lo rechazan su esposa un familiar muy cercano pero esto fue lo que vivió Jesús Jesús fue rechazado él nos hizo y lo rechazamos vino a morir por el mundo y el mundo dice no te queremos a ti queremos uno que venga a salvarnos de una forma diferente que sentirá el creador al ver que su creación lo rechaza pues hay un versículo que leí en estos días que dice entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra y dice se le partió el corazón eso lo dice textual la nueva traducción viviente si lo quiere apuntar está en Génesis 6 6 se le partió el corazón esto fue lo que Jesús sintió cuando la gente no lo recibió entonces Dios quiere que seamos libres Dios quiere darnos más y para eso necesita que enfrentemos los gigantes en la Biblia hay un hombre que se llama Jeremías que tiene un ministerio muy duro y en medio de todo lo que este tipo está viviendo porque vive desgracia tras desgracia él va y ora y en medio de su oración saca todo lo que hay en su corazón y le dice Dios porque los malos prosperan señores es más es que tú eres el que los prospera señor porque los malos son felices porque ellos usan tu nombre y están lejos de ti señor haz algo estoy cansado de llorar por esta tierra señor no hay ni hierba no hay animales no hay nada aquí no hay futuro este tipo está desanimado y el señor le responde en Jeremías 12 5 si te cansa competir contra simples hombres como podrás correr contra caballos si te cansa competir contra simples hombres como podrás correr contra caballos que es lo que Dios le está diciendo si no puedes con lo básico como llegarás a más si no puedes derribar un ladrillo como crees que harás con las fortalezas si tu meta es más tienes que ser capaz de dar más hace un mes más o menos los coordinadores de las redes de los grupos conexión tuvimos una reunión con los pastores y ellos hicieron una reflexión impresionante desde mi punto de vista y lo que ellos dijeron fue lo siguiente ¿por qué debemos esperar a que el enemigo nos ataque en vez de atacarlo nosotros? y es que a veces los cristianos estamos a la defensiva de lo que el enemigo hace enfermedad bueno quiera Dios que sane y no oramos nunca en contra la enfermedad si no esperamos a estar enfermos para orar por la enfermedad pero ¿por qué no mantener nuestras casas cubiertas con la sangre de Jesús? yo creo que nosotros si podemos derrotar a los gigantes y yo creo que somos capaces no le voy a dar los cinco pasos para enfrentar a los gigantes pero le voy a dar Hebreos 12 versículo 1 al 3 Hebreos 12 1 al 3 quitémonos todo peso que nos impide correr especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que estaba representada ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores así no se cansarán ni se darán por vencidos aquí tiene más de cinco cosas quítate el peso que te impide correr sácalo de tu vida ay es que no voy a poder sácalo sácalo quítate el pecado que te hace tropezar dice el autor de Hebreos sé perseverante persevera pelea mantente firme no te eches para atrás pero sobre todas estas cosas dice fija tu mirada en Jesús si ustedes quieren enfrentarse a los gigantes tienen que fijar su mirada en Jesús y piensen que Él lo soportó y si Él lo soportó eso va a tener ánimo va a traer ánimo a nuestra vida hace una semana el pastor convocó a un ayuno a la iglesia 21 días ustedes vinieron a esto bien yo espero que el 83% esta vez lo estemos haciendo en un ayuno sabe que fue lo que nos pidió el pastor en ese ayuno Él nos dijo ayúdenme a enfrentar a los gigantes necesito una iglesia que ora que busca al Señor y se enfrenta a los gigantes esto no es un tiempo de llorar ni de lamentarse sino es un tiempo de poner nuestros ojos en Jesús y declarar su palabra y hacer guerra y quiero hacerles un llamado para que ustedes se levanten y enfrenten los gigantes en su vida en su trabajo en su familia tiene problemas con su jefe levántese y gane la batalla espiritualmente tiene problemas aquí en la iglesia tiene problemas en su barrio donde usted vive con su familia levántese y pelee hasta que Dios nos dé la victoria por favor póngase en pie vamos a tomar un tiempo de hacer práctica esta predicación y yo quiero que usted empiece a orar conmigo no vaya a cerrar su boca ábrala no ore con los ojos abiertos porque se distrae acerca a la vecina que quiere danzar sino cierren sus ojos allí y quiero que identifique sus gigantes quiero que vea su gigante quien es su gigante si hay enfermedad usted ve que en su familia hay enfermedad y se repite uno tras otro o hay divorcio o hay alcoholismo o hay juegos de azar si usted ve que en su familia no hay finanzas sanas si usted ve que los sueños han sido castrados que no hay visión si usted ve que hay muertes prematuras que cuando las mujeres están embarazadas hay un sangrado que no viene de Dios usted tiene que pelear contra ese gigante usted es la alternativa para su hogar si usted ve que en su oficina hay chanchullos usted tiene que orar espiritualmente antes de decir los voy a denunciar usted tiene que orar usted tiene que sacar ese demonio de allí usted tiene que enfrentarse a esto y quiero que lo identifique señor hoy nos ponemos la armadura para poder pelear nos ponemos el casco de la salvación señor mi mente es una mente salvada por ti señor tengo pensamientos de victoria señor mi pecho es guardado porque soy un hombre justo tú me has declarado justo Jesús tú me has hecho justo me pongo el cinturón de la verdad tu palabra es la verdad Jesús es el camino la verdad y la vida el Espíritu Santo me lleva a toda verdad señor nos ponemos los zapatos del Evangelio señor caminamos en las buenas noticias peleamos señor con los zapatos puestos para la guerra señor sobre todo la armadura nos ponemos el escudo de la fe la fe nos dice hoy que creemos que están en este lugar que tú no nos has desamparado y nos has dejado que tú eres un Dios que pelea por su pueblo pero que también nos impulsas a hacerlo hoy sacamos la espada en el Espíritu que es tu palabra señor tu palabra no es solamente para colorearla es para recitarla tu palabra no es para mantenerla abierta como protección es para proclamarla cada día lo declaramos en el nombre de Jesús y señor para poder pelear hoy decidimos perdonar a esa persona que nos ha hecho daño hoy cualquier pelea entre esposos señor hoy la llevamos a la cruz y te pido que me perdones cualquier juicio cualquier mala palabra señor cualquier pecado que haya permitido en mi vida cualquier arrogancia señor orgullo el mirar a una mujer con deseo o a un hombre señor cualquier chisme hoy te pido perdón en el nombre de Jesús y confieso mi pecado y así como te pido perdón decido perdonar aquel que me ha ofendido aquel que no me ha pagado la deuda aquel señor que ha hablado mal de mí aquel que me hace la guerra yo lo perdono hoy en el nombre de Jesús y a ti gigante te digo te ato y te reprendo y te echo fuera en el nombre de Cristo Jesús y aunque me digas que no te vas a ir yo te lo ordeno en el nombre de Jesús cáncer te vas de este lugar VIH positivo te vas de este lugar en el nombre de Jesús migraña te vas falta de empleo te vas falta de sueño te vas en el nombre de Cristo Jesús duda no estás bienvenido en mi vida te ordeno que te vayas autoconfianza autosuficiencia se tiene que ir ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús atamos encadenamos enmudecemos y echamos fuera en el nombre de Jesús cualquier gigante que quiera entrometerse en mi vida todo temor que me quiera hacer no avanzar todo problema con mi jefe toda pelea con mi esposa toda falta de sexualidad te tienes que ir en el nombre de Jesús haz modeo te reprendo en el nombre de Cristo Jesús pelea al destructor te vas ahora mismo de mi casa en el nombre de Jesús enfermedad te vas faraón te vas en el nombre de Jesús te pisoteamos te pisoteamos en el nombre de Cristo Jesús estupor te ordeno que te vas te ordeno que te vas desánimo te vas en el nombre de Cristo Jesús no tienes cabida en este lugar ellos son los santos que alaban a Dios estamos en guerra en el nombre de Cristo Jesús enmudecemos al enemigo todo susurro a mi cabeza todo susurro a mis oídos te tienes que ir todo conflicto familiar toda pelea toda arrogancia en el hogar se tiene que ir en el nombre de Cristo Jesús toda dureza en el corazón te tienes que ir fuera fuera en el nombre de Cristo Jesús y hoy te entrego mis cargas Señor te entrego esta preocupación Señor toda enfermedad te la entrego a ti toda carga se tiene que ir en el nombre de Cristo Jesús y morimos al Dios Señor las cosas se hacen como tú has dicho como tú quieres como tú planteaste como tú pensaste hoy decidimos habitar en lugares celestiales hoy creemos que este es nuestro tiempo donde nos encontramos con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo con mi Dios con mi Dios estamos contigo Señor tú eres un Dios que recarga nuestras baterías hoy Señor renovamos nuestras fuerzas Señor aunque no quiera ir al odontólogo voy a ir para enfrentar mis gigantes aunque no quiera poner la cara yo voy a ir Señor porque quiero ver tu bendición yo quiero ver hoy milagros yo quiero ver Señor que tú eres capaz de cambiar el agua en vino que tú eres capaz de hacer cosas nuevas y usted va a empezar a declarar que el enemigo no puede tocar este lugar Señor en el nombre de Jesús declaramos que Satanás y las tinieblas no pueden tocar a los pastores Andrés y Rocío en el nombre de Cristo Jesús declaramos que aquí hay un pueblo que ora por ellos que aquí hay un pueblo Señor que invoca tu presencia declaramos la sangre de Jesús sobre Cristi y sobre Dani declaramos Señor que ellos son una pareja de victoria declaramos Señor que las enfermedades no los alcanzarán declaramos Señor que es una pareja unida y que el enemigo no se puede filtrar en ellos declaramos Señor que tú bendices el liderazgo de esta iglesia Señor cualquier líder de Grupo Conexión hoy los desatamos de maldiciones cualquier bruja cualquier hechicería que haya venido a este lugar en contra de ellos los desatamos en el nombre de Jesús y declaramos que nos has dado los mejores líderes declaramos que nos has dado el mejor equipo de trabajo y de apoyo declaramos que mi líder es conforme a tu corazón bendecimos los ministerios declaramos victoria en su presencia aquí victoria en capacitación victoria Señor en movilidad victoria Señor en casa fuente en cada lugar en cada servidor tú estás Señor tu pueblo no aguanta hambre porque tú estás con ellos la enfermedad no los puede tocar en el nombre de Cristo Jesús peleamos por nuestros hijos Satanás no puedes tocar nuestra retaguardia no traes temor no traes hurto no traes divorcio no traes enfermedad no puedes tocar a mis hijas en el nombre de Cristo Jesús no puedes tocar mi familia ni a mis padres no lo puedes tocar ahora mismo no te atamos y te echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús y declaramos hoy Señor que la Junta de Acción de Acción Local no puede contra tu iglesia Señor declaramos que la bendición de este barrio la bendición de la Norte de la Ciudad es por esta iglesia así que Satanás te decimos no nos vamos a ir en el nombre de Cristo Jesús entonces sacamos nuestra espada peleamos contra ti y declaramos anticristo estás vencido corrupción estás vencida en el nombre de Jesús cualquier cosa arma forjada nuestra contra no prosperará Satanás debemos oír porque nuestro Dios se ha puesto en pie mi Dios es grande mi Dios es fuerte mi Dios pelea por su iglesia en el nombre de Cristo Jesús y no vamos a temer y no vamos a creer así nos ponen en guerra así nos digan que no se puede nosotros tenemos su Dios que dice que las promesas en Él son sí y amén y hoy lo creemos y lo declaramos un templo para que no hay también 肉 que no seree que no o también si y quej